Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, gracias por aguantarnos, por mantenernos, por estar ahí, por formar parte de esta familia de gente bien informada. Gracias, Confidenciales, por querer saber un poco más de la información que se cuenta cada día en la actualidad, aunque lo que contamos aquí a menudo no se cuenta. O está al final en los digitales donde ya nadie va a buscarla. ¿Por qué? Porque no interesa, porque se paga para ese silencio. Sí, sí, se paga con dinero oficial, que además es suyo. Sus impuestos sirven para mantener digitales, periódicos, radios y teles. Aquí no, aquí ni un euro de dinero público. Es un compromiso y queremos mantenerlo. El periodismo ha de ser libre y para eso no ha de cobrar dinero ni de institución ni de partido. Bienvenidos, gracias por su confianza, amigos de Multicanal Radio, Radio Montaña Leonesa, Bomb Radio Benidorm y Gran Vía Radio Barcelona. Amigos del canal de YouTube, que tantas alegrías nos dais. Solo de vosotros podemos sufragar esta locura de vosotros y de unos pocos valientes clientes que se suman al equipo. Gracias, compañeros de iVoox, Spotify. ¿Lo he dicho bien? Gracias. Es que tengo amigos que están en todo y algún oyente me va rectificando en mi pronunciación, cosa que agradezco. Amigos de Amazon Prime, Spreaker, gracias por mantener este espacio de libertad. Miren, mientras lo de Nacho Cano se va descubriendo cada vez más, hoy descubriremos aquí mucho de lo que fue dirigir a la policía, de quién la dirigió, de quién fue. Nos damos cuenta que vivimos en un país que no es lo que era. Hasta hace poco, hasta Sánchez, bueno, aquí habían dos maneras de ver la vida, derecha, izquierda, incluso tres, el centro. Pero se mantenían unos mínimos. Con Sánchez se acabó. Ni mínimos ni máximos. Ya saben lo que ha hecho este autócrata, ha convertido a España casi en una dictadura bolivariana. Le queda muy poco. Y a partir de ese momento todo cambia. Cuando a un artista le acusa un becario de un delito y a los dos minutos le detienen y aparece en el país y en la ser. Algo ha cambiado, ¿no? Se ha transformado esto en algo muy parecido a una dictadura. No hay ningún país en Europa donde ocurra lo que pasa en España. Ninguno. Ni Hungría, ni Polonia, mucho menos Italia. No, no, ninguno. En ninguno el presidente del gobierno tiene a la esposa y al hermano imputados, sentados en un banquillo. Ninguno. Ninguno creen estar tan por encima de la ley que son capaces de hacer lo que les voy a contar. Es un detalle, pero para mí es importante. Miren, Moncloa acaba de comprar tres bicicletas eléctricas. Tres. No es mucho dinero. Trece mil quinientos euros. No es mucho dinero para Moncloa. Para mí sí. ¿A quién se las ha comprado? Mira que hay empresas para comprar bicicletas eléctricas. Hay centenares en España. Bueno, pues a una muy concreta. La empresa se llama Barrabés Sky Montaña SL. Sí, sí. En plena investigación, sentada en el banquillo, declarando Barrabés el lunes, le ha comprado las bicicletas al amigo. Es igual. ¿Y qué más da? Si nadie se va a enterar. Si los medios del régimen callarán y los otros no los verá nadie. Eso es lo que deben pensar en Moncloa para creerse tan impunes. Hoy en el programa hablaremos con el único periodista que ha entrevistado a Barrabés, entre otros. Y les demostraremos las trampas que hacen para que caiga en un error el juez peinado, el juez de Begoña Gómez, y se lo saquen de encima. Pero todo eso se lo contaremos hoy. Pero antes, nos parece muy importante, aunque casi ningún medio lo ha sacado en portada. La Guardia Civil en el día de ayer se pasó la mañana entera registrando la Diputación de Badajoz para encontrar pruebas de los delitos del hermano del presidente del gobierno. Malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra la administración pública. ¿Lo han sacado en portada? ¿Han hecho un especial en la sexta? ¿A que no? Quien está ahí en la Diputación de Badajoz, en la puerta del edificio, es un amigo, un buen compañero, corresponsal de Telemadrid. Javier Tellechea, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Encantado de escucharte. Pues muy bien. Muchas gracias. Siguiendo muy de cerca el tema del hermano del presidente del gobierno, hablamos de David Sánchez, que ha sido uno de los más buscados en las últimas 24 horas. Sí, he visto los compañeros de hoy, ¿verdad? Han sacado fotografías de cómo entraba. ¿Por qué él ha estado en el registro de la Guardia Civil? Sí, hemos sabido que ha estado aproximadamente unos 20-25 minutos. Ha entrado por iniciativa propia. En principio, creemos que no lo han llamado. Él ha aparecido por allí. Claro, teniendo en cuenta que la Diputación tiene al menos, hemos contado al menos, cuatro puertas. La principal, igualmente, no iba a estar por allí, tampoco donde estaban los medios de comunicación, que era la parte posterior, por donde normalmente ingresa el personal y las autoridades. Y él aprovechó en un descuido por uno de los laterales. Entonces, no se pudo ver, por lo menos nuestras cámaras y el resto de los compañeros que estaban allí. No pudimos tener esa imagen. Y a la vuelta hizo lo mismo. En un momento dado, aprovechó el descuido y se volvió a salir prácticamente por el mismo sitio. Y si está todo 20-25 minutos, ha estado, por lo que nos cuentan, muy pendiente de ese registro que estaba haciendo la UCO. Vimos salir, eso sí, a los agentes de la UCO sobre la una, sí, sobre una, una y cinco de la tarde de ayer, donde llevaban consigo varias mochilas, una maleta, llevaban también bolsos y todo eso con el material que se había incautado durante los registros. Sabemos que han estado muy pendientes de los ordenadores de la Diputación Provincial, sobre todo el tema contractual. Hemos estado muy pendientes de esa información que se va fijando poco a poco, pero que en principio no era eso. Una acción rápida de la UCO ante la petición después de instrucción número 3 de aquí de Badajoz. Nadie ha querido hablarles, por cierto, hemos intentado... Nadie. No, no, de la Diputación nadie. Solamente han sacado un escueto comunicado donde decían que expresaban, por supuesto, la colaboración, la predisposición con las autoridades judiciales para que todo sea transparente y limpio y cuanto antes esto se pueda, bueno, solucionar rápidamente, ¿no? Ya, ya. Oye, ¿cuántas horas estuvo ahí la Guardia Civil revisando? Pues estuvo por lo menos entre 4 y 5 horas, porque llegó muy temprano. ¡Guau! Sí, sí, hasta la 1 y 10 más o menos, o quizás un poco más, 1 y cuarto, por ahí fue cuando la última vez que vimos salir a los agentes de la Guardia Civil de la UCO. Sí, 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 fue con unas cuantas. Sí, sí, fue con unas cuantas. Una mañana muy temprano. Hemos mostrado, ahora los amigos lo han visto, las imágenes que han captado los compañeros de hoy, las únicas que hay de David Sánchez Pérez Castejón, aparentemente se le ve tranquilo. ¿Qué te ha llegado a ti? Pues lo mismo. Es que solamente una persona fue quien lo pudo ver, entrar, que es esta persona, el cámara, el compañero, y fue él quien otramente lo mismo, que con mucha tranquilidad, como si no fuera con él, fue todo, además, fue todo muy rápido. Fue todo muy rápido. Exacto. Su cara no era desencajada o con preocupación, no, no, no. Exactamente. Fue una, sí, bueno, voy a entrar a la sede a ver que se cuece por ahí, una cosa así. Es tremendo, es sorprendente, porque, señores, estamos hablando de la Guardia Civil investigando al hermano del presidente del gobierno mientras está imputada su mujer. ¿Cuánta prensa había siguiendo esa investigación de la UCO? Bueno, imagínate, muchísimos medios de comunicación, medios nacionales, locales, regionales. Bueno, fíjate que en mi caso yo hago la cobertura de Andalucía y estaba aquí en Extremadura ayer siguiendo el tema. Sí, pero lo curioso es que hemos hablado con muchos curiosos vecinos de aquí, de Badajoz, que se acercaban por aquí y tú decías, te preguntaban, oye, ¿quién viene aquí? ¿Qué pasa aquí? Entonces, claro, tú le explicabas, no, viene David Sánchez, que es el hermano del presidente del gobierno, que está siendo investigado. Y dice, pero si nosotros no le conocemos, si no le vemos la cara, no sabemos quién es. O sea, una persona que en principio tiene un contrato de trabajo y que debería trabajar aquí, no le pone ni cara. No sabe, además... Bueno, porque no ha ido a trabajar desde 2016, pero esa es ya otra historia. Muchas gracias. Pues nada, encantado de escucharte. Gracias, Javier, un abrazo fuerte. Igualmente. Fíjense lo que ha dicho Javier Tellechea. Muchos medios en la puerta, sí, pero ¿cuántos han conectado en directo? Pues miren, poquísimos por no decir ninguno. Bueno, sí, los medios han acudido, han ido a grabar, pero luego en las imágenes en televisión apenas, esta noticia no ha sido ni portada de ningún informativo de televisión en este país. Es más, el otro día el Confidencial publicaba los medios subvencionados digitales de prensa. Y bueno, nos sorprendió saber que entre los tres, ¿verdad?, uno piensa que el primero será el país. Bueno, pues no, el primero es Vocento, que es ABC, que es el que recibe más dinero, casi 7 millones de publicidad institucional, hablo de Sánchez. Segundo, el mundo, que recibe casi lo mismo, 6 millones 700 mil. Y ya el tercero está Prisa, que está en la misma cantidad, un poquito menos que el mundo. Bueno, vamos a repasar. Esta captura la hicimos ayer a eso de las 3 de la tarde. Ya la UCO se había ido de la Diputación de Badajoz. Esta es la página de ABC de ayer a las 3, 4 de la tarde. A ver dónde está la noticia de David Sánchez Pérez Castejón. Bueno, como cuarta o quinta y pequeñita, como disimulada. Vamos al mundo, que es el segundo que recibe más dinero del gobierno en publicidad. Todavía más pequeña aquí la información. Poner foto o no poner también implica darle más o menos interés. Y bueno, del país, no espere mucho. Vamos a ver el país, que es el tercer medio más subvencionado de digitales en España. 6 millones 600 mil, pero si cuenta... Fíjense qué pequeñito salió y casi al final. Bueno, no es grave que suceda. Lo podíamos esperar. Es grave que lo hagan medios aparentemente libres, como ABC o El País. O es que no es suficiente noticia. El Mundial, la Eurocopa, siempre hay Taylor Swift, un fenómeno para tapar este tipo de informaciones. Algo estamos haciendo mal, señores. Y ya va siendo hora que levantemos el velo a tanta media verdad o mentira entera. Bienvenidos. ¡Empezamos! Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pidetaxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. El espectáculo de dictadura bolivariana que dio España en el día de ayer con la detención de Nacho Cano no podemos dejarlo pasar. Hay muchas informaciones que han surgido a partir de entonces. Primero, escuchen a Nacho Cano con claridad lo principal que dijo. Me van a hacer una simple testificación. Me detienen, pero me detienen 10 minutos. Me detienen para hacerme la foto, ponerme la huella y saliendo el país y la SER, curiosamente, dan la noticia de que he sido detenido. Detenido. Señores, detenido. Aquí estoy. Yo no he hecho algo malo. Yo, desde luego, la intención mía, más positiva y más abierta, y lo han visto todo el mundo, ellos han convivido con todo el elenco, con todo el mundo, y aquí no hay nada que ocultar. Es todo absolutamente transparente. En el estado en el que estamos, donde la policía actúa con esa impunidad, sacando las cosas absolutamente de contexto, para buscar una acusación, para ir a por mí, por la única razón que apoyo a Ayuso, ¿vale? No hay ninguna otra razón que, como ya han ido a por su novia, a por su hermano, a por su padre, el que les queda soy yo, claramente ahora mismo hay que llevar la atención a otro sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del gobierno, y como Nacho Cano es amigo de Ayuso, o Nacho Cano opina como Ayuso, o Nacho Cano simplemente es el único artista que se atreve a no decir soy comunista y de izquierda porque no lo soy ni lo voy a ser nunca porque no soy idiota. Bueno, pues entonces, por todo eso, en la agenda está ir a por mí, porque si van a por mí, pues también van a por Ayuso. Y eso es lo que yo pienso que está pasando aquí, porque esto está desmedido, está desaforado. Lo que sí sé es que la policía ha actuado de forma dirigida, a ir a por mí, a buscarme donde han podido un marrón y sacarlo de contexto, y eso es muy peligroso. La policía ha ido dirigida, miren, quien dirigió la policía es el inspector jefe Alberto Carva, inspector jefe del distrito centro, el que tiene en su demarcación el Senado, el Congreso, muy amigo el tal Alberto Carva del exjefe superior de policía Manuel Soto. ¿Quién es Manuel Soto? Hombre, quien dirigió junto a Alberto Carva las represiones salvajes en la calle Ferraz, a los manifestantes, quien lanzaba los botes de humo lagrimógeno a familias, son ellos. De hecho, a Soto, el jefe de Alberto Carva, lo hizo tan bien, fue tan obediente a Marlaska, que le han premiado con un puesto en la Embajada de Roma, me dicen, cobrando 15.000 euros al mes. Si eres obediente al poder, acaban beneficiándote. Este Alberto Carva, que nombró expresamente Nacho Cano, es el mismo comisario que mandó 150 policías a la declaración de Begoña Gómez, que además ni salía, entraba por el garaje, pero es igual. Allí que no falten, allí y para detener a Nacho Cano y casualmente enterarse minutos después la SER y el país. Debe ser casualidad. José Luis Rancaño, nuestro hombre de la cultura, productor de cine, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Albert? Encantado de estar aquí. Pues yo estoy muy, muy enfadado, Albert. Muy enfadado. Y lo primero que me gustaría hacer, porque no vas a escuchar muchas voces que lo hagan, es manifestar mi absoluta y total solidaridad con Nacho Cano. Yo creo que a Nacho le conoce toda nuestra audiencia, pero si no yo me gustaría recordar quién es Nacho Cano. Nacho Cano es uno de los artistas más importantes de los últimos 30 años de la historia de España. Nacho Cano es un artista de reconocido prestigio internacional. Nacho Cano no tiene problemas económicos, podría vivir perfectamente del rédito de todos sus éxitos. Y sin embargo es un tipo comprometido con la cultura que arriesga su propio dinero para montar espectáculos como el de Malinche. Mira, Albert, Malinche es un espectáculo millonario. Posiblemente la inversión que ha hecho Nacho Cano en ese espectáculo superará simplemente para poner el espectáculo en pie los 5 o 6 millones de euros. Creo que tiene más de 200 personas directamente trabajando en esa producción. Tendrá en gastos de nóminas 500, 600 mil euros mensuales más los gastos de producción. Estoy prácticamente seguro que Nacho Cano no ha ganado todavía un duro con la producción de Malinche. Y lo que se dio a entender ayer, Albert, es que se trata de un empresario canalla que se va al extranjero a contratar pobres inmigrantes para explotarlos y ganar dinero. Cuando lo que tiene es un acuerdo o un convenio de becas en un país hermano como es México. Y esa es la situación, Albert. Luego si quieres te cuento cómo funcionan las becas en España. Sí, sí. Vamos a escuchar a una de las becarias porque 17 de los becarios han denunciado a la policía por acoso, por presionar, por coartar la libertad, incluso por insinuar cosas raras. A las chicas les decían, pero te ha mirado, te ha tocado, les llegaron a amenazar con deportarlos. Becaría. Bueno, sí nos hicieron preguntas encaminándonos a atacar por cualquier lado a Nacho, a lo que todos estábamos repelando. O sea, a mí me preguntaron en lo personal, ¿alguna vez te has sentido incómoda por Nacho? Y yo dije, claro que no. En primera porque ni siquiera tenemos una relación directa con él, lo vemos para cosas como de clases o de las funciones. Y me volvieron a preguntar, ¿pero alguna vez te ha mirado o te ha tocado? O sea, ¿de dónde? ¿Alguna vez te ha mirado o te ha tocado? Marlaska dice que es lo más normal lo que ha ocurrido. Escuchen. La Policía Nacional no persigue personas. La Policía Nacional lo que persigue, investiga, instruye y pone a disposición judicial. Evidentemente son personas, pero son hechos. Señores, se están lanzando un mensaje para el que se atreva a disentir. Oscar Puente, ¿saben lo primero que hizo en la mañana de ayer? Retirar el patrocinio de Renfe del musical de Malinche. Oscar Puente. Me llama la atención el silencio de algunos que se han fotografiado y que lo han homenajeado ante una ofensa a la policía de nuestro país que es absolutamente intolerable. Ayuso, yo creo, ha sido la más clara estas últimas horas. Buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad. Y aquí tenemos muchos testimonios. Y Ángel Serrano, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, dijo algo que da que pensar. Si un gobierno del Partido Popular, con un gobierno del Partido Popular, de repente entraran no sé cuántos policías a detener a alguien de la familia Bardem, que estarían diciendo muchos medios de izquierdas. ¿Tiene razón o no, Rancaño? Tiene toda la razón, Albert. Empieza a ser la situación muy preocupante. En este país, si tienes una ideología diferente a la ideología izquierdista, no estás en las mismas condiciones. Es decir, parece que contigo pueden hacer cualquier cosa. Pero fíjate en el caso de Nacho. Es decir, trae creo que a 17 personas de México. Las paga el viaje, las da un hospedaje digno, las da manutención. Creo que las da en torno a 500 o 600 euros mensuales. Las forma en su escuela y participan en su espectáculo. ¿Qué te quiero decir con esto, Albert? Que yo soy productor. Esas chicas, en dos años, tendrán un excelente trabajo y un futuro maravilloso en su país, México, o en países amigos como el nuestro. Los convenios que hay con los becarios en España, que yo los conozco porque los he utilizado, pero los conocen perfectamente los grandes medios de comunicación. En España se contratan becarios con universidades públicas y privadas en los que el coste es mínimo, si acaso en algunos casos el coste de la seguridad social, pero no se les paga absolutamente nada. Y muchos de esos becarios son estudiantes extranjeros que están estudiando en nuestro país. Yo creo que la intención de la detención es una intención política, Albert. Lo pienso firmemente. Me da mucha vergüenza porque yo creo o creía que vivía en un país occidental, en un país con libertades. Eso era antes. Y hay otra cosa que me gustaría decir, Albert. Yo tengo muchísimo respeto por las fuerzas de seguridad del Estado. Tengo muchísimo respeto y admiración por la policía. Pero las fuerzas de seguridad del Estado deben de ser absolutamente escrupulosas a la hora de ejercer su profesión, porque llevan un arma al cinto, Albert. Llevan un arma al cinto. Deben de ser completamente escrupulosas. Es decir, se tienen que comportar de una manera absolutamente ajustada a derecho. ¿Tú crees que este es un caso en el que tiene que intervenir la Policía Nacional? ¿Pero no tenemos un Ministerio de Trabajo? ¿No hay una inspección de trabajo? ¿No pueden mandar un inspector de trabajo que se siente con la productora y se siente con los becarios y que tranquilamente analicen la situación? ¿Hay que mandar a la policía? Bueno, la escena, para ser exactos, os la voy a contar, porque la han contado los becarios. Escuela de Nacho, donde están los 17 becarios. Entran 20 policías armados, 20, con una inspectora de trabajo y les piden papeles, les arrinconan, les prohíben hablar entre ellos, les prohíben utilizar sus teléfonos móviles. Son chavales, son críos, se sienten absolutamente amenazados, no entienden nada y creen que les acaban de detener. Esa es la escena. Llaman a Nacho Cano, se lo llevan a la comisaría de Leganitos, a todos ellos también, les colocan en varias habitaciones para que no tengan relación. A Nacho Cano le hacen la foto de ficha policial, Nacho no tenía ficha ni ha sido detenido en la vida y a los 10 minutos a Nacho ya se puede ir. Se quedan con los chicos intentando manipular, es lo que ellos han denunciado, sus declaraciones. A los pocos minutos, la noticia Nacho Cano detenido, que es lo que buscaban, aparece en el país y en la SER y lo divulgan a través del país y la SER del Grupo Prisa, por tanto, señores de los de Indra, de los que cuentan los votos, bueno, pues ellos divulgan la noticia al resto del mundo. Que Nacho Cano se ha detenido no es una información, noticia de alcance nacional, es de alcance mundial, especialmente en Hispanoamérica, donde no se habla de otra cosa. Y allí no les llega la mitad de lo que aquí sí nos llega. Allí se quedan con que Nacho Cano tráfico de personas. Eso es un daño irreparable que ellos, pero sepan demandar adecuadamente, estoy convencido, Nacho Cano y su equipo. Hay oyentes, muchos, que están hablando de lo ocurrido con Nacho Cano. Como ejemplo, escuchamos alguno. Fernández, por favor. Creo que esto tiene todo su origen en las malditas leyes liberticidas de género que nefastamente fueron aprobadas el 28 de diciembre del 2004. Una prima democracia no puede vulnerar dos principios fundamentales, como son el principio de igualdad y la producción de inocencia, amparado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución. Y está claro que en el caso de Nacho Cano, es una persona extremadamente valiente, de lo cual me alegro, y contrario a esta izquierda radical y ceteria que tenemos. Todo mi apoyo, ánimo y admiración por este auténtico mago de la libertad. Gracias, amigo. Rancaño, es un aviso a navegantes que es lo que cree Nacho. Nacho está convencido que es, además de desviar la atención de Begoña Gómez, ¿por qué ahora, por qué con Nacho? Bueno, pues, el que no esté conmigo está contra mí. ¿Es eso? Es un aviso a navegantes, Albert. Es una forma de romper el prestigio ganado con muchísimo trabajo y esfuerzo por un artista muy brillante. Es una forma de decirnos a todos los demás que nos pensemos dos veces las cosas antes de decirlas en público. Y, sobre todo, lo que me parece es un acto totalitario. Me parece que es poner la fuerza del Estado por encima de los derechos del individuo. Me gustaría también recordar a la audiencia que la policía no es un juez. La policía es policía. A Nacho Cano no le ha detenido ningún juez y todavía no ha tomado declaración ningún juez. Y luego también me gustaría comentarte una cosa, Albert, porque estoy escuchando a algunos representantes sectarios de la izquierda cultural lanzando tuits alegremente en favor de esa policía que ellos critican continuamente en cualquier otra situación. En este caso están muy de acuerdo con la actuación policial. Debe ser el único caso. Las 17 teóricas víctimas de este suceso han presentado una denuncia por coacciones contra la policía. Esto hay que decirlo muy alto, Albert. Las 17 supuestas víctimas han presentado una querella por coacciones contra los policías que les detuvieron o que les interrogaron de la forma que les interrogaron. Señores, esto es un escándalo. Fíjense, en los primeros minutos del programa les hemos contado que la Guardia Civil ayer se pasó el día investigando en la Diputación de Badajoz al hermano del presidente y lo de Nacho Cano. Qué diferente la cobertura mediática de un hecho y del otro del hermano del presidente. Ni sabía la mayoría de ustedes lo que está pasando y la intervención de la Guardia Civil del otro emblema nacional. Vuelvo contigo, Rancaño, dame unos minutos. Tengo una entrevista y esta vez es curioso porque hemos querido ir a hacerla a las instalaciones. Los amigos de The Objective, de ese digital de información, tienen su sede en el centro de Madrid. Uno de sus periodistas, experto en asuntos económicos, Javier Leal, ha conseguido, creo yo, la entrevista en estos momentos más importante. Ha entrevistado a Barrabés, antes de que el que le entreviste sea el juez peinado, el próximo lunes. Barrabés ha dicho sobre Begoña Gómez, leo textual, maldigo el día que la conocí. ¿Cómo es Barrabés? Dice la verdad. Está tan enfermo como parece. ¿Qué va a decirle al juez? Nos hemos ido con el equipo del programa a las instalaciones de The Objective a entrevistar a Javier Leal, el periodista, que ha conseguido hablar con él. Lo verán en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Ah, y también tasa herencias. Tiene seis tiendas en Cádiz y la central está en Madrid en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 04 91 91 593 04 91. De toda confianza. Javier Leal de Objective, bienvenido. ¿Cómo has conseguido la entrevista con Barrales? Bueno, fue de forma muy natural el escribir. En ese momento se hablaba bastante. Mis fuentes me decían que podía estar vinculado con todo el caso y yo quise hablar con él y contactar con él. Eso es anterior a todo lo que ha ocurrido. Después no estaba citado como testigo. Claro, no sé dejarlo muy bien contextualizado. Toda esta conversación se hacía ya varias semanas. De hecho, él todavía no estaba... Los medios no habían hablado de él y de alguna forma en la opinión publicada desconocía este vínculo y esta relación que había. Era un desconocido para la mayoría. La gente del mundo empresarial si no conocía a Barrales, todos son en esa historia de éxito, empezaba una tienda pequeñita, pero la opinión pública en general. Hay una frase que es la que pones tú de titular en tu información. ¿Cuál es? Es maldigo el día en que la conocí en relación a Begoña Gómez, la mujer depresiva. Nos extraña mucho porque deberían decir ese diga Barrales, ¿no? Bueno, él ha intentado al menos lo que cuenta en la conversación que tiene conmigo con The Objective pues es un poco desvincularse de la figura de Begoña Gómez, ¿no? Él sí reconoce que la ayuda en todo el máster cuando le pide ayuda en todo, en todo el ayudo, pero en temas de contratos, de haberse beneficiado, de haber tenido favoritismo, ahí Barrales se desvincula completamente. ¿Y qué dice de las cartas, dos cartas que escribió Begoña Gómez recomendándole? Sí, sobre esas cartas realmente él también de alguna forma echaba a los más fuera, él dice que no tenía nada que ver con... Bueno, que lo pidió, digamos, el responsable de la empresa que se encarga de pedir las cartas de la recomendación y que no tenía ni idea de eso. Dicen que las cartas las han perdido. Eso no lo sé. Lo último que he leído es que un empleado ha perdido las cartas. Bueno, una de ellas está en el sumario, la otra no la encuentra. Yo le escribí un WhatsApp el día que sale la información del confidencial porque él no me contó ese tema de las cartas de la recomendación y eso no lo ha dicho mucho y no me había contado ese tema. Y él me dijo eso, que él no tenía ni idea, que esto va a ser muy justo, que había sido responsable de la empresa que pide las cartas y ya está. Hay otra frase en tu entrevista Barrabés y es jamás he usado a Begoña Gómez para nada. Eso es tan difícil de creer. Casi 99, he contado 99 contratos con la administración pública, la mayoría año 21, 22, que es cuando tiene relación con ella. Hablamos de 24 millones y pico de euros facturados a empresas públicas. ¿Cómo puede decir esto? Sí, de hecho hay un artículo que saca aquí de Objective y que habla justo a partir del año 2020, que es cuando más o menos es cuando la conoce, es cuando realmente sus empresas empiezan a conseguir esas adjudicaciones a beneficiarse. Entonces, bueno, sí, puede ser sobre todo una información que hemos ido sabiendo, por ejemplo, el contrato que se han publicado bien de Objective también, contratos ad hoc para el propio Barrabés, adjudicaciones todas muy sospechosas, pues hace que realmente la declaración al final es su defensa. ¿Tú le crees? Realmente, pues no lo sé. Yo cuando hablaba con él la verdad que lo puedes llegar a creer. Al final es una persona que habla de forma sincera o parece hablar de forma sincera y yo creo que cualquier persona que le escuchase se creería perfectamente su versión. ¿Está tan enfermo como parece? Él sí me contó que tenía un problema de salud, yo más lo contrasté y creo que sí, creo que sí, tiene un problema de salud cuando se supone que ha salido del hospital, así que supongo que estará mejor que cuando entró, cuando entró. Él sabe que va a declarar este lunes ir a los juzgados y sabe que puede salir imputado. ¿Te habló de cómo se entiende que en esta situación tan preocupante para él apareciendo en los medios cada día el Banco de Santander le nombre consejero? Sí, eso era otro tema que era porque justamente durante ese momento ya estaba el Banco de Santander ya iba a ser nombrado consejero independiente pero realmente no hablamos mucho de ese tema, de hecho yo creo por las informaciones que salió el otro día que fue expansión o el Banco de Santander Europeo además la ha ratificado por lo que creo que de alguna forma no ven ahí ningún problema entre el Banco de Santander menos desde el lado del Banco de Santander. Pero es verdad que no hablamos mucho de ese tema. ¿Sabes que hay quien ve la mano de Moncloa en ese nombramiento? Bueno, eso no se puede hacer, no sé. A mí realmente no tengo mucha idea de eso. ¿Cómo definirías a Barnabas? Pues la verdad que hablando con él es una persona normal. Normal que yo cuando me puse a hablar con él te esperas pues al final un animal de los negocios, un empresario importante, que no va a pasar también, pero realmente te muestra una persona sencilla, sencilla, simple, que te muestra las cosas y que te hace creer su versión. Bueno, el tiempo lo dirá. Gracias, Javier, de Noragüe. Muchas gracias. Papá, ¿por qué bebes bichí catalán? ¿Cómo que por qué bebo bichí catalán? Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta. Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo, personas de todo el planeta están pidiendo bichí catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del bichí. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso, a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos. Hay quien pide bichí catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Bichí catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Bien, en esta época del año no hace dieta. Es normal, es bueno y es sano. Lo que pasa es que a menudo la pérdida de kilos no se corresponde con el esfuerzo que usted realiza y tiras la toalla o no la acabas de hacer bien. Les propongo una ayuda, un bloqueador de carbohidratos de Q77+. ¿Qué lleva? Pues productos que faltan en nuestro organismo y que nos ayudan a que los hidratos de carbono no queden pegados a la pared abdominal, por ejemplo. Miren, lleva zinc, cobre, cromo, fosfatos, canela, té verde, extracto de judía blanca, fabenol. Son cápsulas vegetales. Hay que tomarlas de forma adecuada, lo normal son dos antes de la comida principal con medio vaso de agua. Lo ideal es antes del almuerzo. Saben que las cenas han de ser muy livianas en esta época. A partir de ahí, usted va a empezar a notar que lo que antes eran hidratos que se sumaban a la grasa de su cuerpo, los expulsa de forma natural. La media, yo lo he probado y funciona. La media, tres kilos al mes, entre dos y tres es lo que se pierde sin dejar de hacer lo que estén haciendo. Insisto, con un poquito de dieta, con un poquito de ejercicio, aunque sea caminar. Todo eso no dejen de hacerlo. Aprovechen porque los amigos de Q77 que nos facilitan mantener este programa cada día, les ofrecen, además, un 15% de descuento con el código confidencial. Son productos a un precio muy competitivo. Esto está al alcance de todo el mundo. Apunta en el teléfono 638-010101 638-010101 y ya verá. La victoria de España es maravillosa. La Min Jamal se ha convertido en el personaje más querido de este país. Saben que, bueno, el chaval está todavía estudiando. Nacido en Esplugas de Llobregat. El padre Mounir de Marruecos, la madre Fátima de Guinea Ecuatorial. Se ha pasado la vida viviendo en Cataluña, en Mataró, en Granollers. Es un chico de barrio hecho a sí mismo. Es un chaval maravilloso. Pero, pero, eso no implica que su padre también lo sea. Su padre hizo esto en un puesto de box en Cataluña. ¡Hijo de puta! ¿Te molesta? ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? Venga. ¿Qué haces? 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 Gracias, Manuel. Los Mossos de Escuadra se lo llevaron, fue detenido por los destrozos que hizo, pagó una multa. Ya sé que un estudiante no elige los padres que le tocan, pero a cada uno lo suyo. Lo digo porque Irene Montero está haciendo una bandera de este chico un tanto excesiva. Escúchenla. Buenos días a todas, todos y todes. Vamos camino al Parlamento Europeo y hoy estoy muy contenta porque ayer la selección masculina de fútbol hizo que España pasase a la final de la Eurocopa y los goles los marcaron dos personas racializadas, personas que normalmente reciben el odio, el racismo de una parte de la sociedad, también de las instituciones. Es un odio y un racismo que asocia a la inmigración y a las personas racializadas falsamente con la delincuencia que les criminaliza, políticas públicas que levantan muros y fronteras en lugar de... Bueno, aquí ya saben, cuando alguien es capaz de decir es negra o blanco o pelirrojo, no, no, racionalizada, ¿cómo le llama marrancaño? Racializada, ¿no? Racializada. ¿Qué es eso? Al ver, es el mismo lenguaje woke de los Estados Unidos y de las universidades americanas, son las mismas patrañas lingüísticas. Jamil Lamal, igual que el otro jugador que metieron gol, son ciudadanos españoles, sin más. A ver si entienden que hay una parte importante de la población que no tenemos problemas ni con las razas ni con los emigrantes. Tenemos problemas con la inmigración ilegal y quiero resaltar la palabra ilegal. Y ya está bien de manipular y de utilizar a personas porque lo que están haciendo es utilizar a estas personas en su discurso político. No es otra cosa que la utilización nuevamente de las personas para un discurso político que además es poco profundo porque creo que no atiende al problema real que supone la inmigración en Europa. Seguro que no. Tengo mensajes de algunos de ustedes. Algún mensaje vamos a escuchar antes de presentarles a más invitados. Por ejemplo, Sebas, Sánchez y Begoña, objetivo. A ver, Sánchez paseó a la mujer porque era la elección europea. A él no le importa. A él, a su mujer, no le importa. Es que está claro. El despliegue ese que hizo fue más para el postureo de la foto y tal porque él sabe que si cae la mujer, cae él porque, como decís vosotros, muchas veces para ver tráfico de influencias tiene que haber una influencia. ¿Qué influencia más grande que quién duerme con él? Esa persona, no quiero nombrar a los que nombran siempre, pero esa persona está a la altura de los antiguos malvados malvados que intentaron liarla en este mundo, ¿sabes? Es una pasada. Hasta su propia mujer le da igual. Si cae su mujer y su hermano cae él, no me cabe duda. Ahí hay una relación. De ahí que intenten hacer lo posible para que no sean noticias. Y si hay que detener a Nacho Cano cinco veces lo harán. Alejandra, sobre mi ley. Aquí en España se va a llevar el gato al agua el que más sentido común tenga y convenzca a la gente al estilo de mi ley. Volcándose en la seguridad nacional, la sanidad, la educación y acabar con todo el chiringuito que se menea. Se acabó las subvenciones y será de la manera que se lleve a alguien el gato al agua. Porque los partidos ya saben por dónde vienen, de partir. Partidos vienen de partir. La palabra partido dividir, partir. Qué bueno eso. Me lo quedo. Bueno, vamos a seguir hablando de malversación de dinero y de engaños y de fraudes. Vuelvo contigo, Rancaño, sigues hoy de guardia. Acuérdate. Ahí estamos. Ahí estamos. Lo digo porque hay una historia que no se ha explicado suficientemente bien. Al juez de Begoña Gómez le ponen trampas. Lo que digo, al juez de Begoña Gómez le ponen trampas a ver si cae. Con qué intención recusar al juez, cargárselo y que le toque el caso a un juez más amable, más de la cuerda, a un juez que a cambio de un cargo superior se deje manipular. Que no esté a punto de jubilarse, que no sea irreductible. O sea, un juez manso. Y la última trampa que le han puesto es muy grave porque ha estado a punto de caer y no ha caído gracias a un abogado con el que vamos a hablar en un minuto. No se muera. Estás escuchando Castillón Confidencial. El gobierno quiere cerrar este canal. Estamos librando una dura batalla por la libertad de prensa y necesitamos más que nunca tu ayuda. Castillón Confidencial es de los pocos canales de información que no recibe ni un euro de dinero público en ninguna administración. Así conseguimos la independencia informativa que otros no tienen. Tu ayuda económica es imprescindible para mantener este espacio y hacer frente a las demandas judiciales que intentan ahogarnos económicamente. A través de Paypal, el Supergracias de YouTube, Bizum o por transferencia bancaria escribiendo al correo del programa nos puedes ayudar. Nuestro correo es albercastillón7 arroba gmail.com Gracias por tu apoyo. Amigos, está ocurriendo algo muy grave y se está explicando mal. El gobierno va por el juez peinado, pero no saben hasta qué punto. No se pueden imaginar el acoso y derribo utilizando medios públicos y privados. Utilizando a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado afines, utilizando algún miembro del Centro Nacional de Inteligencia, utilizando a periodistas con el carné en la boca. Le han buscado todo, hasta DNIs falsos, propiedades, hijos, hijas. Van a por él y están buscando también que se equivoque, como ha hecho el juez García Castellón, que por 24 horas se ha tumbado el caso Tsunami Democrático. Buscan lo mismo. Para eso le están poniendo todos los palos en las ruedas que pueden. Por ejemplo, llegar al juez y decir que hay indefensión para la imputada Begoña Gómez porque no han sido notificados de una de las denuncias, la de Azteoir. Repitamos el juicio. ¿Con qué intención se hace eso si es retrasar lo inevitable? Muy fácil recusar al juez diciendo es que este hombre no va por nosotros, es que este juez no es independiente. Van a por él y además con malas artes, con malas formas. Están muertos de miedo, lo demuestran los 150 policías, el helicóptero, la prensa, 100 metros y los manifestantes a 300. Están muertos de miedo porque saben que el banquillo espera a Begoña Gómez, luego viene el hermano de Sánchez y al final en la cúspide solo hay uno, el presidente del gobierno. Sigo diciendo que va a ser el primer presidente del gobierno en democracia que se siente en un banquillo acusado, al tiempo, lo verán. ella sigue haciendo sus tareas como si nada sucediese. Sus empresas siguen generando, por ejemplo, el ministro de Economía acaba de dar 6 millones de euros en fondos ICO a la empresa que contrató Begoña Gómez y Pedro Sánchez para impulsar la cátedra, Making Science Group. Ellos siguen. El propio abogado de Begoña Gómez ha pedido la audiencia de Madrid que impida al juez hacer, leotextual, una investigación universal en su contra, que archive la causa, que el juzgado va más allá de los límites, que no existe, dicen, tener arrestos, dice, no existe la mínima base indiciaria. A ver, no existe la mínima base indiciaria de que sea honrada Begoña Gómez, por favor, pero ¿en qué mundo vivimos? Pero insisto en lo principal, la última gran trampa la hemos evitado por los pelos. El juez peinado estaba a punto de caer y hubiese provocado su fin el próximo lunes. Abogado Luis María Pardo, Justicia Europa, personado en el caso Begoña Gómez. Bienvenido. ¿Cómo está? Hola, 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 bueno, si no es por usted el juez peinado cae en una trampa, parece que hay una estrategia para ponerle zancadillas a este juez, ¿está de acuerdo? Acabas de dar en la diana, en el centro de la diana, lo que iba a suceder el 15 de julio era una trampa. Imagínense, el 15 de julio, el lunes, si Begoña Gómez no se persona físicamente, porque es prueba preconstituida, un argot jurídico que dice que es muy importante que esté, el señor Barrabés declara oficialmente desde el hospital 12 de octubre y si no va Begoña Gómez físicamente, dice el juez peinado y por escrito ordenaría su detención. Y es inmediato en cuanto dicen Begoña Gómez se ha de presentar, es usted quien sospecha de que sea una trampa y envía un escrito al juez del que ayer hablamos pidiendo una explicación muy sencilla donde estaba a la vez si la prueba médica duraba 20 días y han pasado 30. No es más que eso, es muy claro, ¿no? Es que era notorio porque además el 4 de junio salieron informaciones de la declaración del médico del 12 de octubre y entonces en esas declaraciones que salieron en varios medios de comunicación ese médico reconoce que el tratamiento duraba 20 días por tanto el interrogante fue si a partir del 24 de junio Barrabés tenía que estar en casa ¿por qué no se le notificó al juez el alta? ¿por qué todo el mundo estaba callado? ¿por qué nadie informó al juez diciéndole oiga por favor envía a la Policía Nacional al 12 de octubre y certifique si todavía se encuentra Barrabés ahí porque de no encontrarse Barrabés lo que se pretendía era el 15 de julio montar un espectáculo en el jugado 41 con Begoña Gómez que la pobrecita iba allí sin sus garantías judiciales con un testigo que no iba a poder ser presentado porque ya no estaba en el 12 de octubre y porque no había sido citado él sino había sido citado la gerencia o sea la estrategia era clara era hacer una trampa al juez peinado para que quedase en evidencia y que luego todos los medios de la izquierda se lanzaran contra él este próximo lunes pero aquí está Justicia Europa que ha descubierto lo que pretendían hacer lo ha puesto en conocimiento del juzgado y hace pues eso escasas horas se le ha notificado en una nota de prensa estamos pendientes que se le notifique todavía esa providencia o ese auto del juez en este sentido la opinión pública la gente que nos escucha y nos sigue dice hombre qué casualidad citan a Begoña Gómez que o viene el lunes físicamente o la detienen y Barrabés se ha curado de golpe y Barrabés sale del hospital bueno es otra manera Barrabés estaba allá Barrabés estaba en su casa ¿sabes dónde estaba? estaban todos callados estaban todos callados es que esto huele huele a un... claro para que la trampa que yo también creo se le pone al juez peinado funcione ha de estar de acuerdo el abogado de Begoña Gómez el abogado de Barrabés varias partes incluso a fiscalía ha de estar informada una instrucción funciona de la siguiente manera muy breve el juez se apoya en el fiscal y el fiscal le coge una semana antes o diez días antes y le dice oye qué declaraciones tenemos esta, esta, esta oye aquí hubo un médico que dijo que tal vete manda a la policía nacional allí para ver si estar eso consiste pero es que el problema es que aquí peinado no tiene fiscal no hay fiscal aquí no hay fiscal y aquí hay una estrategia que es salvemos a Begoña Gómez pues no bueno esta vez se ha salvado pero tenemos una trama que apoya que apoya a Begoña Gómez y que dice que está siendo desatendida que no sabe de qué se la acusa los medios sanchistas que le buscan dos DNIs al juez que no existen que dicen que su chalé no sé dónde en Ávila es ilegal porque no está registrado bueno qué más le pueden hacer a este hombre van a por él yo estoy seguro que le van a recusar que en breve dirán por cualquier historia que queda recusado el juez y buscarán otro juez más afín a la causa que lleve el caso esto puede pasar abogado bueno ayer ha solicitado el archivo a la audiencia provincial la defensa de Begoña Gómez entonces bueno nosotros nos vamos a oponer pero está claro que la idea es machacar apeinado y desde luego Justicia Europa va a apoyar al juez hasta el final vamos a intentar ayudarle en todo lo que podamos como acusación popular que somos para que por lo menos se instruya la causa con todas las garantías sí pero que se instruya la causa de instrucción por estos supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios parece mentira lo que estamos hablando abogado Luis María Pardo estamos diciendo que un gobierno entero y sus medios de comunicación afines están atacando a un juez para defender a la mujer del presidente es exactamente esto esto es propio de una república bananera no de España bueno yo creo que es que ya nosotros hemos superado la república bananera porque se está viendo como hoy en el día o sea en estas horas que hemos pasado hemos visto como se ha atacado hasta desde la rueda del consejo de ministros la rueda de prensa del consejo de ministros diciendo que hay una denuncia falsa oiga usted como puede decir que hay una denuncia falsa si hay una instrucción hay tomos hay diligencias hay citaciones hay testificales hay informes que han sido públicos y notorios de la unidad del central organizado de la guardia civil pero de que estamos hablando o sea como ustedes están pergiversando la situación procesal y de investigación de un juzgado de institución que tiene todos los respetos y se está criticando a un juez en como está actuando que para mí lo está haciendo de manera magnífica pero que necesita la ayuda de las administraciones populares a la vista de que el fiscal ha desaparecido o sea el fiscal no está aquí en este procedimiento Luis María Pardo gracias porque tenemos la sensación que le ha salvado el cuello al juez un abrazo fuerte cuídate mucho un abrazo a ti muchas gracias siempre cuántas historias cuánto sufrir cuánta trinchera qué malos modos qué golpes qué detenciones ilegales qué trampas a un juez qué está pasando señores nunca tocamos fondo como estas últimas horas días semanas en nuestro país aquí seguiremos contándole lo que ocurre aunque a otros no les guste mañana a la misma hora en el mismo lugar y amigos de Multicanal Radio gracias seguimos Castillón Confidencial de Albert Castillo